La verdad que muy lindo, muy lindo todo esto, que muestra tantos proyectos creativos. Yo siempre dije, el jujeño es muy creativo y hemos visto producción de hierba mate, por ejemplo, el tema de las pulpas de maracuyá y otras pulpas que le dan valor agregado a los productos nuestros. Algunos ejemplos de las cosas que se dan, que pueden crecer, que hay que darle el apoyo, que hay que darle el contenido y bueno, en esta época en la cual la gente sale a hacer las compras y a buscar y donde más se gasta, porque es donde más se gasta, está bueno que vengan a armar este espacio y ustedes han visto, al segundo día prácticamente no tienen nada de los productos que trajeron y para nosotros eso es una gran satisfacción. La gente que hace floricultura también es muy importante y muy interesante. Hemos llegado de Buenos Aires, teníamos una presentación, como dije, ante los empresarios del país y del exterior muchos para la presentación de la nueva ley de inversiones que tuvimos que suspender por una alegría que ha sido el campeonato del mundo, ¿no? Bueno, pero muy bueno, lo vamos a hacer en febrero o en marzo vamos a hacer y después tuvimos una reunión de la mesa de litio en donde ha sido elegido el gobernador de la provincia, ha sido elegido el presidente de la mesa de litio de las provincias que producen litio y bueno, vamos a tener la presidencia, vamos a tener la secretaría permanente, hay que trabajar, vamos a trabajar con Nación.